...la constructora... ...pero que se ve que es un minuto de compañía... ...seis... ...seiscientos mil pesos, inocencia... ...seis diez... ...seiscientos diez mil pesos, la constructora... ...seiscientos diez mil pesos, la constructora, adjudicado... ...seiscientos diez mil pesos, la constructora, adjudicado... ...realizando una subasta, una venta en pública subasta ...de los equipos en desuso del ayuntamiento del municipio de Mota. ¿Qué tipo de vehículos están subastando? Aquí hay camiones de basura, ambulancia... ...camiones de volteo, carros fúnebres... ...ese tipo de cosas. ¿Qué tipo de empresas están concursando? Aquí hay compañía constructora, hay compañía... ...básicamente de constructora y de transporte. ¿Este tipo de ventas ha abierto a todo público? ¿Perdón? ¿Es abierto a todo público este tipo de ventas? Sí, se publicó en la prensa nacional... ...en el portal de transparencia del ayuntamiento... ...en las redes sociales del ayuntamiento... ...las emisoras... ...y en medios televisivos. Hoy el ayuntamiento de Mota está, después de agotar los procedimientos legales... ...de publicación en los diferentes medios, periódicos, emisoras... ...portal de transparencia... ...está subastando los vehículos que ya no son... ...que no rinden los beneficios o los frutos que esperamos aquí en el ayuntamiento. Hay tres compañías pujando por ello y todo se está marchando... ...y todo se está haciendo, respetando los debidos procesos... ...y comprando el que más ofrece por cada uno de los equipos subastados. Gracias.